Bailemos a la noche hasta que salga el sol, tu cuerpo en mí va entrando en calor. Entrando a la disco me dijo, papi, mejor que tú llegaste porque estábamos a ese gris sexy, saca la botella de whisky, que esta noche vamos a perrear. Entrando en la disco hasta que salga el sol, tu cuerpo y el mío entrando en calor. Perreando en la disco hasta que salga el sol, tu cuerpo y el mío entrando en calor. Bienvenidos a la party todos mis paisanos, entrando en la disco dándonos las manos, bailando, perreando, siente mi calor. Báilalo en la disco o en mi habitación, tú sabes que este negro tiene la presión. Bailemos a la noche hasta que salga el sol, tu cuerpo y el mío entrando en calor. Bailemos a la noche hasta que salga el sol, tu cuerpo y el mío entrando en calor. Bailemos a la noche hasta que salga el sol, tu cuerpo y el mío entrando en calor. Bailemos a la noche hasta que salga el sol, tu cuerpo y el mío entrando en calor. Y ponte cómoda, que me toca a mí, tú sabes que sí, que yo te llevo al esto así, como me gusta a mí. Bailemos a la noche hasta que salga el sol, solo tú y yo en la habitación. Haciéndolo en un rincón, con el distinto animal que está ardiendo de tanto calor. Estoy enloqueciendo, hazlo como quiera, mueve tu cadera. No te derritas como mantequilla, tú eres mi chiquilla, este flaquito sí que tiene mambo. Oye mi negrita, tú lo estás gozando, bajo tu cuerpo en diferentes posiciones. Te volamos mientras escuchas mis canciones. Yo, yo te amo el amor, si no quieres sol. Bailemos a la noche hasta que salga el sol, tu cuerpo y el mío entrando en calor. Bailemos a la noche hasta que salga el sol, tu cuerpo y el mío entrando en calor. Yeah, los tiembla, Jai Castro, Lindegui, el abusador y el flaquito del sí. Y rap, la melodía, Mr. Daniel Maravilloso, estamos claros en esto. Gracias. 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 Gracias.